En el distrito de Chavín de Huanta, se vienen culminando los trabajos de construcción del Museo Nacional Chavín, obra financiada por la cooperación financiera no responsable del gobierno del Japón. Este lugar está destinado para que en el futuro sea una especie de anfiteatro donde puedan realizarse actuaciones y otro tipo de celebraciones en el frontis de este museo. Una bellísima serenata en piedra nos conduce a una terraza de donde se puede llegar al ingreso principal del flamante Museo Nacional Chavín, obra que está ejecutada en un área de 1.800 metros cuadrados construidos. Sus exteriores, completamente enchapados en piedra, nos hablan de la gran magnificencia de la cultura Chavín que construyó pues el templo más grande. La inauguración está prevista para el primero de julio de este año y el padrino será el presidente de la república, el doctor Alan García Pérez. El Museo Nacional Chavín es una contribución de 6 millones de dólares que ofrece el gobierno del Japón de forma gratuita a nuestro país para revalorar lo principal de nuestra gran cultura andana.